Chale banda, así es como acaban los sueños, ¿cierto o no? Yo creo que la siguiente es la buena banda, si el pinche Atlas pudo ser campeón, se puede banda, y más porque van a ir y le van a decir al santo ¿Qué hubo santo? El pinche Skis así lo mató, así con caídas de FPS y todo el pedo Banda, recuerden esto chicos, uno de los valores, una de las cosas más elevadas en la vida Es asegurarte que vas a poder ser bien castre con alguien más No hagan las cosas por ganar, hagan las cosas por molestar a alguien Ahí está banda, ya le agarré el modo, ya hasta me lo pendejeo Y ya lo saben, lo dice la Biblia, una vez te lo pendejeas Ya, 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 yo digo que ya Ahí está banda, con determinación Mierda, ahí la cagué, ahí tenía una oportunidad y no la utilicé Y ya, 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 Gracias.